Por curioso y por porfiao, quise cambiar mi destino Me largué por los caminos del mundo civilizado Viví unos meses apretado entre noticias y diario Televisores y radio y de tanto aburrimiento Me paso lo que les cuento por ser del terreno agrario Como pa' cortar la noche porteña de la ciudad Busqué la comodidad del alquiler de algún coche Sin hacer mucho derroche De mi platita ganada le dije haga la gauchada Usted que es conocedor y lléveme por favor Donde haya una guitarreada Pegó una vuelta en el centro y agarró por las orillas Y una luz bien amarilla lo hacían frenar desde adentro Como esperando el encuentro De una roja que asomaba Parece que lo ordenaba Y entre el tiempo que se pierde Arrancaba con luz verde mientras El reloj marcaba Me pasé un rato grandote como usted ya se imagina Luego paró en una esquina Marcando el reloj un fangote Le pagué me largué al trote Pensando tal vez en nada Abonecara la entrada Y me metí para adentro Sentándome justo al centro Pa' escuchar la guitarreada Ay empecé a desconfiar Mucho antes que el canto orable Al ver un montón de cables Que empezaron a enchufar Dos instrumentos a la par Me dio la corazonada Pensé será una payada Y al estar las cosas listas Aparecen dos artistas De aro y melena enrulada Ya vi que me equivoqué Cuanto rasgo el instrumento Si cantaba con acento Diciendo todo en inglés Mucha nostalgia agarré Por esta patria argentina Como el pueblo se reanima Con música que impusieron Y se olvidan del crucero Que se hundió por las Malvinas Me invadió un triste quebranto Pero no me confundí Por eso es que no aplaudí Y siendo el único entrecantos No entendí nada del canto Como tampoco entendieron Aquellos de que aplaudieron Y esa noche la verdad Vi cambiar mi identidad Por cuatro gritos extranjeros Por eso pegué la vuelta Para la pensión donde estaba Y esta milonga floraba Con la decisión resuelta De dejar al aire suelta Que valgué por los caminos El canto del campesino Que es lo que mi pecho encierra Y así le canto a mi tierra El canto nuestro Argentino Cruz del Sur Radio Online Todo el folclore en un solo lugar Escuchanos por internet En todo el mundo Radio Cruz del Sur Punto Republica Servers Punto Com Facebook Radio Online Cruz del Sur Celular habilitado 2966 502338 Desde Gobernador Gregorés Santa Cruz